Tenemos en línea a Martín Aloé, bajista de bandas y míticas de Lander también y bandas que después se han masificado con el tiempo, por ejemplo, a lo de Dancing Mood uno de sus actuales proyectos, ha sido también bajista de Cien Fuegos una banda tremenda de Los Pillos, ha participado también con El Soldado Bueno, lo tenemos en línea para que nos cuente un poco este otro metí como decíamos recién que tiene los muestros músicos cuando se bajan del escenario y en este caso es La Docencia Te saludo Mariano, buenas noches Martín Aloé ¿Cómo andan amigos? ¿Cómo andan eso? Bien, recién me imagino que estás todavía ahí dando clases, terminando con las clases Mirá, los jueves no estoy dando, los jueves en general laburo, entonces estoy dando de lunes a miércoles y algún jueves por ahí que tenga liberado, pero en general doy de lunes a miércoles que son los días libres, viste Digo, al tocar yo ahora estoy tocando con Dancing y con El Soldado entonces si no toco con uno, toco con otro y como tocamos en el interior muchas veces salimos los jueves y es medio que el jueves ya me lo tomo El Soldado que está presentando por estos días un nuevo disco, Potros, y que va a tener una próxima fecha acá cerca en Capital Federal también, ¿no? Totalmente, sí tocamos el otro fin de semana en Lomas y creo que en abril se presenta el disco nuevo me parece que en Santel En el Caras y Caretas En el Caras y Caretas Sí, un muy bonito lugar Bueno, contanos un poquito Martín, ¿cómo nace esta idea de la docencia? Porque no solamente me imagino que debe ser otro recurso más los músicos tienen que vivir de algo porque también hay que tener un costado docente también para poder enfrentarse a un alumnado a pibes y pibes que van con intenciones de aprender un instrumento como el bajo Sí, mirá yo no tengo formación académica, digamos entonces me puse a dar clases ya de grande con el backup que tenía de los años de haber tocado entonces, digo, yo más que nada inicio al instrumento y inicio a tocar pero no doy música teóricamente, ¿viste? Claro Entonces hace aproximadamente 10 años que empecé a dar y tengo mi método armado y tengo mis alumnos y el que quiere ser un catedrático lo mando a otros profesores muchísimo mejores que yo o estudiar al conservatorio directamente o tener a nivel terciario Yo hice un año de magisterio, ¿viste? Entonces siempre como la docencia me tiró y eso lo uso bastante en mis alumnos Pero tengo mi método, ¿viste? El método Martín Alóez de enseñanza del bajo eléctrico Y está bueno también encontrar cada uno su personalidad ya sea tocando el bajo y también enseñando está bueno también eso porque te da un toque particular y una impronta particular al alumno que también salió de tus manos, digamos Mirá, eso lo vas viendo con el paso del tiempo En lo inmediato es que vos estás con el bajo colgado los días que por ahí antes no lo tenías colgado Si no sos un tipo estudioso ni que se dedique al instrumento como lo he sido yo Entonces lo que te da es eso que al toque ves que tenés una... son mucho más dúctil porque tuviste los... de los siete días de la semana cinco o seis con el instrumento colgado Entonces eso a corto plazo lo empezás a ver Y después nada, las retribuciones de gente o de chicos que siguen viniendo algunos avanzados y profesionales con bandas otros que recién empiezan y no tienen idea de lo que es el instrumento y otros que están ahí en la mitad de entre ser profesionales o no Eso lo vas viendo, digo, con el pasar de los años a ver los frutos que viste y la verdad que es una alegría inmensa Ahí está Otra cuestión, ¿no? ¿Qué es lo que primero le decís a un alumno? Que primero va, ¿no? O sea, un principiante, ¿viste? Que no tiene noción de nada ¿Qué es lo primero que se te ocurre? Digo, ese es, viste de acuerdo al instrumento que enseña Yo puedo pensar que yo toco con profesores de Danse Mútica la selección de caña de Argentina Estoy con unos negros que estudiaron toda su vida y que es el día de hoy y siguen estudiando a niveles Entonces, digo, con mi poca formación estoy ahí en un lugar, la verdad, de privilegio, ¿viste? Y lo primero que le encargo, digo es hablar sobre el instrumento que eligieron, ¿viste? Exacto No, ni siquiera de la manera de tocar sino el enfoque del instrumento que es el bajo que elegí yo digo, y lo que estoy dando yo en lo que es en un grupo musical sobre todo en los grupos que, digo, por los cuales pasé vos pensás que yo no tengo alumnos que tocan jazz o música clásica Claro Mis alumnos tienen bandas de reggae bandas de rock bandas de punk, digo, como otro otro panorama, ¿viste? Entonces, digo, y también es un instrumento que es de acompañamiento, ¿viste? Sí Es un instrumento como la guitarra que podés, digo, con dos acordes podés, en dos clases podés estar tocando el bajo es un instrumento más digo, no quiero decir la palabra aburrido pero le tenés que dedicar un poco más para sacarle un sonido y para ver que lo que estás tocando va en función de la banda, ¿viste? Exacto Digo, a lo que voy es que no es un instrumento solista Ojo, en el concepto en el que yo me lo tomo Sí, sí Hay bandas donde el bajo es solista pero en general tienen otro bajo de acompañamiento Claro Viste, el bajo pasa a ser como una guitarra o, digo, un sintetizaponele los tipos que tocan el bajo y son famosos por solamente tocar el bajo Entonces, lo primero que encaro es eso como decirle, mirá, te elegiste un instrumento en el cual muchas veces vas a pasar desapercibido y ese es el chiste del bajo Eso debe ser también, Martín a veces medio difícil que comprendan sobre todo los más jóvenes, me imagino yo ¿no? Que, digamos ¿Cómo hacerlas entender la función? La parte del todo del bajo que es esa pared también que sostiene muchas veces la canción la columna vertebral de la canción Claro Bueno, eso también es lo que digo eso hasta que no lo ves es jodido de entender Claro Pero sobre todo en los géneros en los cuales te hablé vos te das cuenta que el bajo no está cuando el bajo se fue Exacto Cuando el bajo lo mutearon Ahí decís, uy, había algo que estaba atrás Exacto Digo, eso te diga lo que voy es a la importancia que tiene el instrumento que realmente te das cuenta cuando está o no está Ahora, ¿está tocando un montón de notas o está tocando dos notas solas? Puntale a Didi Ramones Claro Digo, de cuántas notas tocaba o algo y era la estructura de los Ramones Entonces, digo, hasta entender eso por ahí te lleva un poco de tiempo Lo que pasa que también eso lo vas viendo a medida que vas entendiendo el instrumento que estás tocando Digo, cuando tomás conciencia de que el bajo tiene todo ese submundo detrás ahí empiezas como a tomarle gusto al instrumento que ese, viste es un instrumento que para practicar solo es ingrato, viste Digo, con la guitarra, el piano u otros instrumentos que le tocas melodías o algo acá el tema de acompañar solo es bastante duro, viste duro con respecto a la soledad del instrumento y que muchas veces toca muy poco entonces a vos te parece que estás como sobrando en el espacio Acá una vez estuvo Marcelo Torres, viste y bueno, y hablamos No, pero ellos son tremendos bajos No, por supuesto Hablamos de la... No, no, pero hablamos, viste también, por ejemplo, de la versatilidad que tiene que tener el músico y por supuesto, y él decía bueno, como él, por ejemplo los dos grandes proyectos quizás de él hasta el día de hoy ha sido ser parte de los socios del desierto con el flaco y también ser parte de los fundamentalistas con el indio solano Ah, bueno, y todas millones de cosas y millones de cosas en el medio quizás de más resonancia quizás, tal vez y él decía, bueno en unos tuvo que aprender a tocar de una manera con Luis y con el indio aprender a tocar todavía hoy de otra forma y él hasta tocaba con bajo bajo de seis cuerdas con el indio solano Bueno, ese es el mérito digo, a lo que yo me llevo muchas veces viste, de tocar con gente tan de distintos digo, aunque todos seamos del mismo palo pero distintos géneros musicales y nada ser aceptado por mis pares que no tienen digo, de ser ecléctico te digo, de Dancing Mood que se toca prácticamente formación de Big Band de Jazz a Pan Rock hasta hice el disco de Jorge Serrano de Los Decadentes viste, digo un montón de géneros que eso también hace a uno viste digo, por eso te digo a veces no es necesario tocar mucho sino entender la música que se está tocando viste con el instrumento que toco yo no me refiero a todos los instrumentos sino al bajo viste Martín el año pasado estuvo charlando con nosotros en esta misma sección tu compañero y amigo Rubén Medelson y quedamos en que iba a venir a visitarnos en algún momento de este año 2017 ¿podemos contar con vos también y se vieron los dos juntos? y nos vamos los dos juntos él viene del norte yo estoy en Florida y él quiero que vienes de Chile por ahí así que volvemos a hacer el pool y te traemos los dos como peludo de regalo y te pudrimos la noche buenísimo nos encanta que se pudra te cuento que acá tenemos acá ya pronto a entrar un grande de la cultura rock como Miguel Grimberg ya está sentadito acá cerca para estar con nosotros para charlar de todo y bueno nos queda mi amigo Adrián Jansón el cantante de los pillos me manda permanentemente en notas y noticias de Miguel Grimberg es un gran es un gran fanático de él sí hola ahí está ahí está bueno invitanos y bueno contanos cómo te encontramos en las redes sociales y con esto nos despedimos Martín mirá yo lo que te puedo no tengo redes sociales lo que tengo es Martina Loe es el mail es martinaloe arroba gmail ahí va por ahí entran y si no por digo por las páginas de Cacho del Soldado de Dance digo por eso por la página del Cienfuegos por ahí también le puede entrar pero no tengo una personal ahí está y la última Martín y te despedimos disfrutás tocando al bajo a full como si fuera el otro día hablábamos con Trombo Alvareda que nosotros pensamos que somos todavía jóvenes y nos movemos como jóvenes y todo y no somos ya gente grande pero que cuando está arriba del escenario se piensa que que sigue teniendo 17 años como te rejuvenece también yo me imagino que rejuvenece a lo que están tocando y también nos rejuvenece a nosotros que estamos abajo ahí están totalmente pero digo nos debemos ver como unos viejos ridículos pero nosotros nos sentíamos como como hacía muchos años Martín Alue un abrazo gigante gracias por este rato y bueno te tomamos la palabra entonces y con tiempo arreglamos y te venís con Rubén a hacer un poquito de ruido te caemos con Rubén buena noche te mando un abrazo grande y gracias por acordarse la gente por favor un abrazo grande Martín Alue uno de los bajistas más versátiles que tiene nuestra música insisto Los Pillos Dancing Mood El Soldado Cien Fuegos que banda papá bueno nos despedimos de este primer bloque amigo y bueno ya ya después de eso Miguel Grimberg en el cargador amanecer y en los mismos sonidos él procura ensordecerse pero no lo hace jóvenes ideas confusas dos vidas que se pelean empiezan a escapar a ser pero ya lo hace todos Ryan y en los mismos sonidos están realizando Se siente el peso del día, se mezclan las pesadillas Alguien piensa muy despacio, como para actuar Inconclusos diálogos, voces y gritos agraviando Alguien piensa en un disparo, pero no lo hace Mi ojo, mi ojo, mi ojo, mi ojo, sin mí Diarios que dan sensaciones, noticias leídas En inspiración y miedo, pero no se animará Él se sintió asombrado, ante su propio reflejo Matará su margen, mi ojo Mi ojo, mi ojo, mi ojo, sin mí ¡Gracias! ¡Gracias! Música 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 Música